Tercero al 3, con Valeque. Cuarto al 2, Shimauta. Quinto al 5, Jardinera Naim. Largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Rápidamente el competidor número 11 sale a hacer la delantera, estirando ventaja sobre el 14 que está por fuera. Por dentro va a ser el número 2, muy cerca el 15. Más atrás viene avanzando el 5, el 9, el 4. Luego lo hace el competidor número 10. Están ya en la demarcación de los 900 metros. Y el 11 al frente de las acciones, estiró 5, cuerpos de ventaja sobre el 14. A medio cuerpo este lo hace el 15 por lado exterior de la cancha. Cuarto y medio, más abierto, el competidor número 9. Muy cerca viene avanzando el 5. A cuerpo y medio, junto a la empalizada, lo hace el competidor número 2. La señal que demarca ahora los 600 metros. El número 11 conserva a la delantera con varios cuerpos de ventaja sobre el 15. A medio cuerpo este lo hace el competidor número 9 por lado exterior de la cancha. Junto al 5 por dentro, viene avanzando ahora el competidor número 14. Muy cerca el 2, el 4. Más atrás el 7, el 10, el 3 cerrando la marcha. Primero con la ventaja sobre el 15, cruzan el disco 5. Con la ventaja sobre el 15, el 4, el 11 y cruzaron el disco. Marcador, marcador primero el 5, Cynical. Segundo el 15, Altanero Bam. Tres cerro el 4, Caledonio. Cuarto el 11, Vidente Jet.